Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció acoso policial el día miércoles cuando autoridades judiciales pretendían realizar la audiencia del reo político conocido como el CAIMO, originario de Tipitapa, de donde la líder opositora también es originaria. Están supera la expectativa, cuando hay una movilización, en mi caso en Tipitapa venía la audiencia del CAIMO, de Jorge Centeno, y lo que pasó fue que no lo llevaron. La expectativa de un levantamiento de la población no lo llevan, está injustamente secuestrado desde el 14, fue llevado a la modelo arbitrariamente y ahora se le ha negado su juicio. Estamos a la espera de que se reprograme esa audiencia, pero si sigue así sabemos que va a pasar lo mismo, darle largas y largas y tenerlo injustamente apresado. Él es un personaje en Tipitapa, ha ayudado a un montón de gente, es un sandinista que le ha dado mucho a la revolución, le ha dado mucho a Tipitapa, estaba inclusive a cargo de patrocinio en deporte, en ayudas económicas, a medicamentos, hacía fiestas infantiles y demás. Entonces todo esto lo convierte también en un símbolo de la lucha al rebelarse contra el sistema y ahora van tras él. No hay nada de lo que lo puedan acusar porque los papeles de sus armas están en reglas, fueron dados por la misma policía y no hallaron otra excusa más que irlo a sacar de su casa y neutralizarlo. Estamos viviendo lo que nosotros llamábamos la secta o octava etapa de la represión, que ahora ha sido más selectiva. Una vez que han salido los presos políticos, los han tenido asediados, los han inmovilizado y ahora van a la casa de otros organizadores de los territorios, sobre todo, que han visto que siguen moviendo la lucha. Ha sido una lucha de relevo, ¿verdad? Cuando cayeron presos muchos líderes, otros tomaron el protagonismo, se han tenido que ir y exiliados y han venido otros también a tomar, sobre todo los jóvenes, han tomado el espacio de movilización, de organización y esto ha elevado la protesta de manera significativa en los territorios. Ivania Álvarez dijo que las movilizaciones continuarán a pesar del acoso policial. Sí, vamos a anunciar una movilización de unos plantones este fin de semana, pero van a estar encabezados por algunos familiares de presos políticos que les vamos a estar anunciando los lugares. Yo creo que los nicaragüenses hemos sido claros, esta es una lucha de relevos, aquí nadie es indispensable, si hoy no estamos, van a venir otros y van a seguir la lucha hasta que caiga el régimen, eso no le quede duda al régimen, no le quede duda a la policía que se van a ir y a los presos que los vamos a sacar, eso no hay ninguna duda, aquí hay mucha fuerza y mucha juventud para seguir dando la batalla. Para Noticias 12, Castalia Zapata.